Hace unos años, como ha relatado el exconsejero de Fomento de la región de Murcia, Paco Bernabé, y dentro del proyecto de autovía Santomera-San Javier se ejecutó el tramo Ceneta-San Javier por la comunidad autónoma para dar servicio, fundamentalmente, a los grandes complejos urbanísticos que proliferaron en los años del desarrollismo inmobiliario y que nunca tuvieron el desarrollo previsto por las administraciones. El tramo Ceneta-San Tomera, la denominada autovía del bancal, quedó sin ejecutar a pesar de los compromisos del Estado, primero en los años del Gobierno socialista, el Gobierno zapatero, y después en los gobiernos de Mariano Rajoy. En realidad, se trata de una de esas infraestructuras costosísimas que el Gobierno del Partido Popular promovió bajo la lógica de llenar la región de Murcia de resorts turísticos, los cuales o bien no se desarrollaron o bien han quedado prácticamente vacíos. Es una autovía, por tanto, obsoleta, se diseñó para un proyecto de región que ya no existe. Ese modelo de región que diseñaron se vino abajo con la crisis del 2008. Por ello, hoy habría que buscar, a nuestro juicio, una alternativa a la finalización de esta autovía. En primer lugar, por su altísimo impacto social y medioambiental que están denunciando asociaciones ecologistas y asociaciones de vecinos, es un poco difícil hablar en esta comisión con este ruido de fondo, presidente. Decía que habría que buscar una alternativa a la finalización de esta obra que evitara el altísimo impacto social y medioambiental. El trazado elegido y el modo de construcción de la autovía entre Santomera y Ceneta suponen la destrucción de una parte importante de la vuelta tradicional de Santomera y de Murcia. La autovía, el proyecto que se nos presenta, irá elevado sobre un talud, por lo que se convertirá en una muralla que partirá completamente la huerta de norte a sur. A ello habría que añadir el enorme impacto visual y el grave problema de los ruidos que afectarán a los vecinos y las vecinas de la huerta. En segundo lugar, uno de los problemas que nos presenta esta infraestructura es que podría tener una alternativa menos costosa y de mucho menor impacto. La alternativa es realizar la variante de Santomera y unirla al desdoblamiento de la carretera MU 303 entre Santomera y Alquerías, tal y como planificó la propia Administración regional. Con esta opción, que es mucho más barata y respetuosa con el entorno de la huerta, se obtendrían los mismos resultados sobre el tráfico de la zona que con la opción más costosa e impactante de la autovía del bancar. Creemos que la autovía del bancar es un proyecto del pasado, pertenece a una realidad económica y territorial que ya no es la de hoy. Hoy la mayoría de las asociaciones de vecinos de la zona apuesta por que el dinero público se gestione de otra forma, se gestione de una manera más eficiente y transparente. Por ello, hemos presentado una enmienda a esta proposición no de ley, donde instamos a que el proyecto sea consensuado socialmente, dado el alto impacto ambiental que podría tener sobre lo que queda de huerta en la región de Murcia, el impacto que también tendría en la población del Real y que se estudien alternativas, como he dicho, como el desdoblamiento de la nacional 303 y la variante de Santomera. Si se acepta esta enmienda, nosotros votaremos a favor de esta PNL. Si no se acepta, evidentemente nuestro voto será contrario. Insistir un poco en esta idea. Creo que acaba un tiempo para la región de Murcia, que no estamos para más proyectos faraónicos ni para más despilfarros y seguramente tenemos una de las comunidades autónomas más endeudadas de todo el Estado. Por tanto, es hora de buscar alternativas menos costosas y con menos impacto ambiental de lo que representa esta infraestructura de la autovía del bancar. Gracias.